en la ciudad de Milán y lo ganó el Inter por dos tantos a cero, que realmente fue muy superior al Milan. Vamos a estar, por supuesto, comentando todos los detalles de este partido. Chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alela? Y un abrazo para la gente que se engancha, como siempre, en Viva Fútbol. Sí, me gustó, de hecho, más el partido de ayer, ¿no? El del Madrid con el City, aunque creo que fue un partido mucho más estudiado. Creo que el Madrid lo termina... A lo más. Sí, lo termina un poco mejor que el City. Sí, veremos qué pasa en el partido de vuelta, que es el día miércoles. Y sobre el encuentro de hoy, sí, un Inter que incluso pudo haber sido con el marcador un poquito más amplio, porque intentó un poco más. Pero hay que respetar al Milan, ¿no? Que es un equipo importante y que respira Champions, al igual que el Real Madrid. Así que veremos qué pasa la siguiente semana, el día martes. Y mañana, Alianza juega con la Universidad César Vallejo, con la posibilidad de que amplíe la ventaja de que...